Tras vencerse este lunes el plazo establecido por las autoridades para la renovación del Marvete, el director regional nordeste de AMET, Coronel Ramón González, advirtió a los conductores que no habrán consideraciones, los vehículos sin documentos serán retenidos. Las instrucciones precisas es cumplir lo que está establecido en la ley 63-17, en su artículo 189, numeral 13. Les exhortamos a los ciudadanos que hasta la fecha han tenido tiempo suficiente, que todavía les queda un tiempecito. Que se pongan al día, realmente lo ideal sería que nosotros no detengamos y fiscalicemos a las personas que no hayan cumplido con esta disposición, pero en caso contrario nos veremos en la necesidad de aplicar lo que dice la ley. Se recuerda que el proceso de renovación del Marvete inició el día 2 de octubre del año pasado. Para NTN, Joanny Cordero.